Hola, amantes de el tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el top spin 4 para resolver un par de dudas en primer lugar vamos a ir a elementos desbloqueados porque es ahí donde podemos desbloquear los terceros o las terceras equipaciones conjuntos como queráis llamarlo, de cada jugador del top spin 4 y bueno, como podéis observar por aquí abajo, por ejemplo, pues tenemos unos cuantos, yo que sé abajo del todo vemos equipamiento tercer, equipamiento de Chang ¿Cómo se desbloquea? Pues ahí lo describe Exhibición, o sea, tienes que jugar un partido en exhibición, o sea, modo desconectado y vencer a Lendel con Chang en 3 sets, 3 juegos y STB ¿Qué significa esto último? Super tiebreak ¿Nivel mínimo de la IA? En normal, ¿te lo puedes poner en difícil? Sí ¿Es muy difícil? Sí ¿Es experto? También Con lo cual, si te lo pones en fácil, no lo vas a desbloquear porque el nivel mínimo tiene que ser en normal y tienes que leer bien esto porque no todos son iguales ya que, por ejemplo, mira, aquí está Bouchard pues tienes que ganar un partido en 11 puntos de sacar y puntuar todo esto al final está en el modo exhibición así que nada, nos vamos a ir a modo de juego os voy a mostrar las equipaciones de cada tenista y así lo veis un poquito mejor y luego hablaremos de la dificultad oculta de este juego porque sí, hay una sexta dificultad que está a priori oculta y que hay que desbloquearla y bueno, como estáis viendo bueno, Federer le tenemos la tercera equipación Nadal también, así en verde pero por ejemplo a Chang, como habéis visto, pues no lo tengo desbloqueado tengo solamente dos equipaciones que son las que vienen por defecto siempre vienen dos y la tercera es simplemente para desbloquearla así que, bueno, en este caso voy a elegir a Chang, por ejemplo y ahora os comento el tema de las dificultades ya sabéis que en el juego hay seis dificultades empezando por muy fácil, fácil, normal, difícil y muy difícil pero Pablo, he contado cinco claro, claro, porque como ya he comentado antes la sexta y última dificultad es experto y esta a priori no aparece en el juego puesto que tienes que desbloquearla y como la desbloquea pues eso ya sería en el modo carrera pero bueno, estamos aquí primero para seleccionar una pista da igual, selecciona cualquiera alguna vez se te indicarán que tienes que ganar a Nadal en Roland Garros o a Roger Federer en Wimbledon, etc. así que elige la pista que tiene que ser luego, el sistema de puntos en este caso con Chang aunque no era contra Federer era con Lendel pues tenías que jugar 3-3 y Super Tiebreak STB le tendrías que dar así y luego con Bouchard parecía que era a 11 puntos pues esto, sacar y marcar en 11 puntos como veis, esto lo podéis ir moviendo como ya sabéis, este juego salió para Play 3 Xbox 360 y la Nintendo Wii la Wii, la Wii de toda la vida así que bueno pues no está disponible en otras consolas por desgracia en cuanto a la dificultad de experto pues ya subí subí como desbloquearla es más, hice el modo carrera lo tenéis por aquí en el canal os dejo una etiqueta pero os voy a comentar cómo hacerlo fácilmente y es que en el modo carrera gente, en el modo carrera tienes que ganar un gran slam de los 4 tienes que ganar uno en muy difícil ojo ganar en muy difícil esto no significa jugar todos los partidos en esa máxima dificultad a priori no tienes que jugar el primer partido en muy difícil no puedes jugarlo en fácil puedes jugar todos en fácil pero el último o sea, la final tienes que jugarlo en muy difícil así que bueno prácticamente eso yo creo que he respondido todas las dudas si tenéis alguna duda más del Top Spin 4 por ejemplo ¿se puede descargar en PC? pues sí pero para eso necesitas un emulador de Xbox o un emulador de Play 3 y necesitas un ordenador más o menos potentillo así que ojo al dato y además que es algo que se supone que es ilegal creo la verdad es que ahí ya no lo sé pero bueno simplemente quería hacer este vídeo respondiendo ese par de dudas porque creo que es interesante yo a mí me costó muchísimo el saber cómo desbloqueaba la ropa sobre todo el modo este de dificultad último no encontraba ningún vídeo relacionado sobre esta dificultad experto que la verdad bueno la diferencia entre muy difícil y experto tampoco es muy significativa prácticamente yo no me daría cuenta así que nada simplemente eso recordad modo carrera para desbloquearlo y bueno vas avanzando con tu jugador en mi caso tengo Antonio Ant que ya está en el nivel 20 status estrella y tal y bueno si ganas un gran slam el que sea de los 4 es muy difícil la final es muy difícil pues te bloquea ese modo experto en fin recordad apoyar estos vídeos suscríbete también si te gusta el contenido de tenis puesto que subo bastante contenido y ya de paso también te puedes unir al grupo de discord que tengo de tenis por otra parte recuerda que también subo God of War así que nada muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias!